GoldenEye 64 es un juego muy hardcore y hasta la fecha sigo ocultando varios secretos y el día de hoy te voy a revelar algunas localizaciones, las cuales debes saber para pasarte GoldenEye 64 con más facilidad o bien, utilizarlas como alguna manera de curiosidad o easter egg, ok? Ok, elige el archivo en el cual te sientas mucho más cómodo a jugar, nos vamos a ir a Caverns, en cualquier modo no hay problema, iniciaremos de manera normal, ojo que aquí Traveline no se queda ni mover ni tantito, es algo muy curioso, más adelante les enseñaré que las puertas en este modo de Invisible no se cierran y automáticamente se quedan como que abiertas, eso es algo muy curioso e interesante que decidí compartirles aquí con ustedes, en esta parte nos iremos a las escaleras hacia abajo en la parte de atrás, para encontrarnos una parte pequeña de la cueva en la cual encontraremos cajas, hay que instruir estos casilleros y al entrar a esta mini cueva nos adelantará un poco al pasillo hacia la parte final de la misión, la cual se encuentra Traveline, ya tú sabrás el resto. Pues bien, sigamos con el siguiente, iremos a Archives, y nos, bueno, empezaremos normal la verdad, y nos iremos a esta parte a la cual les vamos a disparar a estas cajas, vamos a presionar B en esta parte para abrir la puerta, así entraremos a una habitación, este, que nos llevará a otra habitación, más bien es un pasillo, y aquí encontraremos a varios enemigos, los podemos eliminar, claro que sí, este, pero no nos va a servir de mucho, sirve algo más curioso, en esta parte aquí sí nos va a ayudar en caso de alguna persecución, ya que, pues en esta parte nos ayudará a que los enemigos no entren por acá y así podemos entrar a la parte donde está Natalia. Gracias. Gracias. Gracias.